Buenos días, muchísimas gracias por estar acá, tenemos la posibilidad de bajar un poco las luces acá, bueno, primero agradecer a la enseñanza, a mi colegio que nos ha dado la posibilidad de tener aquí unos capítulos acotados, ¿alguna de ustedes va a ver la gran exposición en Bolivariana? Sí. Levante la mano, yo miro guantes, ya la conferencia está aditada, yo no tengo que hablar, bueno, me pongo muy contenta de que hayan ido, estuvieron entonces cuando yo les hablé, no, Ah, ok, perfecto, bueno, les cuento, yo estuve en Florencia, en Italia, la ciudad donde vivió mucho tiempo Leonardo, Florencia es la ciudad del Renacimiento, es una ciudad hecha de escala humana y ¿qué significa una ciudad hecha de escala humana si alguna de acá va a entrar a estudiar arquitectura o diseño? Es una ciudad que se puede recorrer a pie, sí, estaba diseñada urbanísticamente para que el ciudadano encontrara todo cerca, ¿no? Allí estudié yo historia del arte y crítica de arte y hace dos años estaba yo grabando mi programa de radio que lo grabo en la emisora en FM de Radio Bolivariana, la emisora de la universidad y estaba realizando y me encontré que la fecha de Leonardo era 2019 para celebrar los 500 años e inmediatamente le dije al vicerector de la universidad que se me daba una cita. Lo que yo les voy a contar hoy que va a ser corto porque me dicen que ustedes hoy tienen una agenda complicada, además hoy para ustedes es un viernes y yo también tengo que ir a presentar los resultados de la escuela de verano al rector y a los vicerectores de Bolivariana enseguida. Vamos a hacer un recorrido corto, pero lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta conversación porque ustedes asistieron a la exposición internacional, trabajaron acá en el colegio, han visitado seguramente con Gustavo nuestro guía la exposición que tenemos en la casa. Vamos a hacer una conversación que sea inspiradora para ustedes. De Leonardo sabemos todos que es el genio universal, pero sobre todo un observador de la naturaleza como ninguno. Cuando les comentaba, propuse a la universidad que hiciéramos el homenaje, nunca pensé que inmediatamente me iban a decir, sí, este es el proyecto de la escuela de verano. ¿Qué es la escuela de verano? Algunas de ustedes han ido seguramente a escuelas de verano en universidades de afuera internacionales, se hace en julio, agosto y es el periodo donde hay un intercambio de estudiantes, pero sobre todo hay una manera de pensar muy liberal en el sentido de que hay una mirada interdisciplinar a los temas que se trabajan. Entonces, así comenzó este proyecto. Fue inmenso, dejó la universidad en un punto altísimo a nivel nacional, pero sobre todo porque le devolvimos a Medellín la vocación de ser centro de eventos de altísima talla académica, tecnológica, científica y museográfica, que fue lo que significó Da Vinci. Entonces, quiero que miremos aquí. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué identifican? ¿Qué? Un dolmen. Muy bien. Un mení, estamos en un mení. Un mení, nosotros podemos decirlo, es la espacialización, la espacialidad de un punto en el espacio. Comenzamos con estas imágenes y ustedes dirán, bueno, y Lucrecia, ¿por qué entra a hablar de Da Vinci por esta imagen? Leonardo unió el arte, la ciencia, la técnica. Leonardo fue un observador de la naturaleza como ninguno por ese estudio de la naturaleza dentro del mundo del arte de la ciencia y de la ingeniería y lo traigo para mostrar que nada de lo que hacemos es inocente en el mundo, ¿sí? Es nuestra responsabilidad con todo lo que hacemos como estudiantes, como profesoras, como ciudadanas, tiene una incidencia, ¿no? Así comienzo yo mi clase de arquitectura para taller 1, los que están en primer semestre de arquitectura en Bolivariano. Si yo les dijera descríbame o dibújeme ya en el aire un punto, una línea, un plano, estoy segura que todas lo harían. Muy bien, allí veo la compañerita haciéndolo muy bien. Pero miren la fuerza que puede tener un punto, ser ese mení, ser un símbolo de poder político y aquí lo estamos viendo con un novelizo, ¿cierto? Un punto como símbolo en contra del poder político. Esto que ustedes están viendo es una performance de tal vez uno de los artistas más, más importante en el mundo. Él se llama Ai Weiwei, él es chino, denuncia los desmanes contra los derechos civiles en China y este es un símbolo que él pasa haciendo por todas las ciudades del mundo donde encuentra ese tema de desmanes contra los ciudadanos. Entonces, él hace este gesto que está denunciando a su manera los desmanes. El punto como símbolo de poder económico, ¿cierto? Identifican qué edificio es, ¿cierto? Las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, muy bien. Imagínense a ustedes, les voy a apuntar una historia y se imaginan esto. En 1974, Joseph Beuys, que era un artista, había sido piloto de guerra de Hitler, pero el avión que piloteaba cae, la avioneta en la que él va a caer y es salvado, él cae en Siberia y es salvado por unos campesinos tártaros que van a cubrir su cuerpo con grasa animal y con fieltro. Porque imagínense, se ha caído en la nieve y en la zona con la temperatura más inhóspita. Y Boris, cuando llega a Alemania, pues es dado de baja y él entra a estudiar arte y dice, mi trabajo no está ligado al mundo de la guerra, sino que mi trabajo tiene que estar ligado al mundo del arte que conecte con la vida. Él se va a presentar a sí mismo como el artista chamán. ¿Sí? Y el artista chamán era porque el artista, el arte es un medio sanador y en una de sus visitas a Estados Unidos, él visita las torres gemelas, las visita y toma unas fotos, coge unas postales y hace una especie de maquetica de arquitectura donde pone las dos torres y dice, este es el estado terminal mortal del capitalismo. Y va a escribir sobre esa maquetita que él ha cubierto con cera de abeja, él escribe con una grafía inglesa Cosmas y Damián. Queridas, es 1974 y él escribe en esa obra Cosmas y Damián. Cosmas y Damián son dos mártires árabes cuya fiesta se celebra en septiembre. Se les considera los padres de los farmacéutas. Cuando el atentado que se recordaba la semana pasada a las torres gemelas, pues cada año y cuando sucedió con más fuerza, todos nos preguntábamos cómo puede ser el poder de pensamiento, el poder de comunicación, el poder de acción de una obra de arte. Bois fue un hombre absolutamente pasijista, pero sin duda su obra, esa obra de Cosmas y Damián, de escribir sobre esas dos torres el nombre de los mártires árabes cuyas fiestas en septiembre la tuvo que haber revisado los terroristas que cometieron el atentado. Entonces, miren la incidencia que puede tener también un punto, el punto como símbolo de incidencia en el recurso humano, aquí diríamos también en el recurso natural y en el recurso simbólico. Una línea, miren lo que es una línea, ¿qué imagen es esa? ¿Qué creen ustedes que estamos viendo ahí? ¿La? La Segunda Guerra. Estamos viendo una escena de la Segunda Guerra Mundial, miren lo que una línea puede hacer, ¿no les parece impresionante? Es decir, o une o desune la línea como una división, como un límite, como frontera entre territorios y pueblos, la línea como un símbolo de xenofobia. Esta es la obra de Doris Salcedo, la artista colombiana más importante que tenemos en el mundo, considerada entre los cinco mejores artistas. Ustedes deben de tener en biblioteca, ¿cierto Liliana? Yo les traje el libro que dirigí sobre la obra de ella para la Universidad de Chicago. Doris es invitada a la Tate Gallery. La Tate es la plataforma del museo más importante de arte contemporáneo en Londres. Quien entra allí está y anunciará la historia, ¿no? Doris la invitan y miren lo que hace. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Alguna que me diga? ¿Una qué? Miren, hace ella, quiebra literalmente los cimientos de la galería, los cimientos del piso que es en concreto, lo quiebra, el rojo se lo puse yo, pero ella es que en concreto, si alcanzan a ver la malla de la construcción del piso, ¿sí? Él literalmente ya se va con arquitectos y artesanos y rompe el piso de la galería para generar una línea que se desplazaba en todo el espacio de un lugar descomunalmente grande que se crecía más o menos diez centímetros y llegaba incluso hasta uno veinte. Es decir, era una grieta que se iba abriendo todo el tiempo para hablar, miren ustedes, de divisiones, de fronteras, de por qué nos es tan difícil reconocer al otro. Primero, miren el plano, el plano también en la Segunda Guerra, miren el cambio solamente de nivel, lo que generó. El plano materializado en una frontera, en una división. Sabemos todos que el presidente está enseguicido por levantar en una frontera un plano de esto, ¿cierto? Mientras a Donald Trump le preocupa todo el tiempo de cómo levantar este plano que es de segregación y exclusión, este artista, Cristo, que trabaja en la ANAR, es decir, interviene en grandísimas superficies en la tierra. Miren ustedes cuánto se pudo haber memorado recorriendo y construyendo ese plano. Aquí, como un símbolo de división. O también el plano que nos convoca. Este es un obra de Ori Salcedo durante hace unos dos años para el tema del proceso de paz en Colombia, que encendió una serie de luces y nos convocó ahí a la Plaza de Bolívar. El mundo de Leonardo da Vinci, queridas, estaba conformado todo el tiempo en su cerebro por estos elementos que acabamos de anunciar. Líneas, puntos, planos, geometrías, que él las va a saber identificar y reunir en lo que yo considero que es la ecuación perfecta del Renacimiento, que es el Homo Quadratus, el Homo de Vitruvio. Aquí vemos, aquí yo casi que les diría a ustedes, me pueden decir, e identificar muchísimas piezas. Tenemos el Homo Quadratus, tenemos la perspectiva que ha hecho Leonardo para la pintura de la adoración de los Reyes Magos, que está en Firenze, en Ufizi, está el tema de lo ingeniería de él, el tema de poleas, el tema de revisión a los movimientos del agua, yo creo que esto no señala nada, de los vórtices del agua que va a trabajar, es decir, el universo de Leonardo estaba conformado por todos estos elementos que les he mencionado para definir esa ecuación perfecta. El círculo representando lo divino y el cuadrado representando el plano terrenal y el hombre como centro de todas las cosas. Con esa ecuación, Leonardo va a conquistar el mundo. Leonardo no solamente era bello físicamente, de muy buenas maneras se vestía absolutamente fino y bello, dicen que vestía todos los días una capa rosada de terciopelo y era un encantador, un encantador que sabía llegarle a un mercenario, a un papa, a un mecenas, a un gobernante. Imagínense ustedes el Renacimiento, ese momento en que Florencia es el centro del mundo prácticamente, allí llegaba todo, llegaba el comercio, los grandes mecenas eran los grandes banqueros que eran los Medici y existían tres, muchísimos artistas, porque la universidad en el Renacimiento era considerada una especie de botega. Botega significa taller, ¿cierto? Entonces ahí estaban los ingenieros, los matemáticos, los geómetras, los que estaban estudiando pintura, dibujo, anatomía, los que estaban aprendiendo temas urbanísticos. Entonces era una gente, eran unos sardinos, unas niñas, unas mujeres, porque también hubo artistas mujeres trabajando todos los días por ser mejores. Y allí Leonardo en Florencia va a desarrollar desde niño, desde niño la universidad a la que él asiste toda la vida, como he dicho yo mil veces y me han escuchado ustedes o en radio o acá o en... es la naturaleza, ¿no? La naturaleza es el lugar, el espejo donde él se miró y de allí él va a plantear todo ese sistema de observación, el sistema óptico que sabemos que adelantó tantísimo ahí desde la casa incluso de Galileo Galilei. Y es la naturaleza entonces la que va a permitir que Leonardo estudie el vuelo de las aves, cómo se movían, cómo se dejaban caer, cómo era el ralentizar el vuelo, qué significaba a nivel de esqueleto, del cuerpo óseo, qué significaba además el movimiento de las aguas. Leonardo era un cartógrafo, era un cartógrafo impresionante, levantó una de las principales cartografías perfectas que se hacía sobre la región toscana, sus dibujos. Miren, yo quiero que ustedes piensen esto. Entonces dirámos, y algunos de ustedes nos dicen, sí, como dibujaba de lindo, sin duda, esto es un dibujo bello, pero nada de esto era un divertimento o que era un diletante, ¿sí? Esto era una comprobación científica que él estaba haciendo de botánica. Ese trabajo de observación lo llevó a analizar los animales, pero también meterse en el cuerpo humano y va a dibujar con precisión milimétrica como la que tiene hoy uno de los escáner más poderosos en el mundo, que además se le conoce como el Leonardo. Ese escáner que se utiliza en medicina es tan potente como todos los dibujos de anatomía que hizo Leonardo, ¿sí? De la gestualidad de los rostros. Se interesaba muchísimo porque nuestros rostros dicen muchísimas cosas, los ojos, la nariz que tenemos, la boca. O sea, él era un observador de oficio, ¿sí? Y como analizaba todo el tiempo la naturaleza, ¿quién recuerda cuál es esta obra? Sara. Perfecto. ¿Cómo te llamas tú, querida? Tú. Sí, tú. Ajá. Sara. Sara. ¿Te acuerdas de esa obra? ¿Dónde la viste, Sara? En la expo de la universidad. ¿Y se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un árbol. Un árbol. Pues, es un árbol. Perfecto, es un árbol. Gustavo, ayúdame. Muy bien, la selva, esta es la selva amazónica de Miller Lagos. Miller, miren, ¿saben por qué invité yo como curadora a Miller? Y casi que él nos diera la bienvenida cuando entráramos a la exposición. Porque Miller es ingeniero mecánico. Yo no sabía eso, yo sabía que Miller era un artista buenísimo, que estaba consagradísimo, que hoy tiene exposiciones en todo el mundo. Nunca lo había tratado y lo llamé un día, digamos más o menos tratando un mes, un mes y medio, eso es muy poquito para invitar a un artista a una exposición tan grande como esa. Lo llamé y le dije, Miller, quiero que estés en la exposición de la Vinci. Y me sorprendió muchísimo, se emocionó tremendamente y me dijo, yo estudié ingeniería mecánica y entré al mundo del arte precisamente porque como ingeniero lo que hice fue estudiar todo el tiempo los dibujos y los diseños ingenieriles de la Vinci. Entonces eso me daba muchísima emoción y me propuso varias obras, escogí esta que es la selva amazónica. Miren la maravilla porque veo seguramente mamás o profesoras que no conocen. Hay aquí mamás, ¿cierto? Sí. De pronto no vieron la exposición. Esto era una maravilla porque miren, ¿qué vemos acá? Vemos un primer plano de una cantidad de folios, de hojas, de periódico, esculpidas. Yo diría, para mí eso es una selva de arquitectura muy poderosa. Y la selva amazónica, miren lo que era para quienes estuvieron. Tú ingresabas al polideportivo y te encontrabas con esta selva construida por miles, una selva de 13 toneladas. Hubo que traerla en dos tractomulas de Bogotá. Armarla nos demoró seis días porque es un tema ingeniería y arquitectónico. Imagínense una exposición con más de 35 mil visitantes como los que recibimos. Esto tenía que estar perfectamente anclado, que nada nos fuese a pasar. Y el resultado fue esto. El resultado fue una selva de cuántos metros de altura Gustavo tenía. Sí, cinco y medio o seis metros de altura. Entonces, imagínense, la gente se sentía sobrecogida cuando entraba. Cuando entraba y se encontraba con un elemento de semejante altura, pero que además acotaba un polideportivo. Porque era que yo tenía la responsabilidad de transfigurar un polideportivo en un taller del Renacimiento. Y que todos entráramos y sintiéramos que Leonardo no se murió hace 500 años. Leonardo es un personaje vivo, actual, vigente. Lo vieron en la referencia del doctor Francisco hace ocho días. Y ustedes lo vieron cuando se emocionaron a hacer sus trabajos y a revisarlo. Porque Leonardo atraviesa precisamente tantísimos campos interdisciplinares. Y esa era la responsabilidad. Lo logramos. Entonces, miren, la selva estaba construida con esa red de periódico. Y era una reflexión muy bella también. La búsqueda de un planeta saludable. ¿Sí? Ese es el trabajo de Miller. Miller dice, el arte nos tiene que servir para generar conciencia en un mundo que nos estamos acabando en tema ambiental, ¿no? El observador de cómo eran los vórtices del agua. Leonardo se podía pasar el día entero mirando cómo se movían las nubes, cuáles eran las formas, cuáles eran las velocidades con las que el agua en un riachuelo se movía, o en una cascada, en una laguna, en un río. Y se dedicaba enteramente a dibujar esto que estábamos viendo acá. Y lo iba a dibujar para, por ejemplo, producir o diseñar el puente, el puente oscilante, tantísimas máquinas de guerra, tantísimas máquinas de paz y, sobre todo, el componente más importante de la ciudad ideal. ¿Qué es cuál? ¿Cuál es el componente? Acuérdense que Leonardo diseñó la ciudad ideal. La ciudad ideal estaba dividida en tres pisos, la ciudad ideal se resuelve como una ciudad para ciudadanos, que es donde nosotros hoy queremos vivir, en una ciudad linda, limpia, con buenos espacios públicos. Eso lo había dibujado, diseñado y creado Leonardo para Ludovico el Moro, el gobernador de Milán, que estaba Leonardo trabajando para él en el castillo de los Esforza, en Milán. ¿Cuál es ese componente entonces de la ciudad ideal? Dime, Sara. Sara. Perfecto. Muy bien. Sara, superpila. El agua. El agua era un elemento fundamental en la constitución de estas ciudades. ¿Quién identifica esa obra? ¿Cómo se llama? La dama de las niñas. Bellísima obra. Es el símbolo de comunicación acá desde la casa. Está contrapuesta a un artista hoy japonés, tiene más o menos 35 años, es un rockero, tiene una banda de rock. Y este personaje dice, es considerado el artista botánico más importante. Ha sido contratado por las grandes firmas de moda como Fendi, Chanel, Bulgari, Tiffany y Sony. Las grandes firmas de moda que lo han llamado. Pero el trabajo real, el ADN del pensamiento de Asuma Makoto, está en que él dice, yo lo que hago es simplemente mostrarnos, enseñarle al público la fuerza expresiva de la naturaleza. Y dice además que ha sido un estudioso de Leonardo con todo el catálogo botánico que Leonardo legó en los dibujos que están en Westminster y en Uffizi, en Firenze. Por eso yo hacía esta composición de esta dama de las niñas con esta pieza de Asuma Makoto. Asuma Makoto viene para el año entrante, yo lo traigo a una curaduría. Él es un rock star, o sea, lo traíamos este año, cambió la fecha y luego me dio una fecha donde ya coincidía con la escuela de verano que no podíamos atenderlo porque la ciudad se va a votar entero. Y yo le he prometido a Beatriz, a la madre de Beatriz, que lo traería acá al colegio, por lo menos a que vaya y recorra por allá, que encuentra el corredor de las rosas. Leonardo va a ser un retratista, un retratista impresionante, un retratista que domina la perspectiva en el retrato. En este retrato precisamente anula el espacio y se concentra en la fuerza de la mirada, de la dulzura de esta mujer tan absolutamente fina y delicada. Y miren ustedes este rostro tan sutil que se contrapone a esta fuerza que hay aquí en la mano para sostener el armiño y era una de las amantes del Ludovico Esforza. Miren lo que hace Asuma. Entonces él dice, yo no dibujo ni pinto como Leonardo, pero sí congelo y trato de hacer un ejercicio científico sobre la botánica. Miren esta maravilla. Hagan el ensayo a ver si congelamos una flor allá en la casa en una gavetica, eso se nos va al fondo, no nos queda. Miren esta maravilla. Por un proceso científico que él maneja es exactamente como si la natura estuviera viva. Ese es él. Aquí lo vemos, miren, esto fue el año pasado en Sao Pablo. Miren esa cosa, esa exuberancia, mostrar lo que es el trópico. Y bueno, sin duda se va y revisa a Leonardo da Vinci y se va y revisa a Caravaggio, el pintor maldito, la estrella del barroco, que es el periodo que seguiría al renacimiento. En quien también va a mirar y va a respetar muchísimo Caravaggio a Leonardo. Miren el detalle del joven de la canasta de frutas con esta obra de Asoma Marcotto. ¿No les parece impresionante? Leonardo va a dibujar tantísimas formas de plantas arquitectónicas, de iglesias, de catedrales, de puentes, que sin duda lo que estaba haciendo él, señores, en ese momento, también era plantear una arquitectura paramétrica, es decir, una arquitectura con unos sistemas de representación que no existían en ese momento. El diseño de la ciudad ideal, aquí vemos el dibujo, miremos acá, ustedes tienen en este momento la maqueta ya exhibida. Esa maqueta, recordando lo que decía Sara, esa ciudad estaba representada en tres pisos. Miren, ¿por qué le pediría el gobernador de Milán a este hombre que diseñara una ciudad? ¿Por qué? Por las pestes. Se estaba, las pestes asolaban poblaciones enteras y el tema era de salubridad. Entonces, le dice el lobico, esforza, por favor diseña una ciudad donde podamos vivir, porque es que nos estamos muriendo todos. Entonces, él genera tres pisos, un piso, un primer piso, que era la conducción de las aguas, era lo más importante, había que evacuar rápido las aguas negras, movimiento de las aguas limpias todo el tiempo, el movimiento de transporte, en lo acá, un transporte subterráneo. Miren que es el tema con que los arquitectos hoy, hoy trabajamos, ¿sí? Y es el tema de cómo se le da calidad de vida a los ciudadanos. Entonces, miren, en los túneles por donde iría el transporte y ese último piso que significaba calidad de espacio público para los ciudadanos, porque es el lugar donde nos reunimos, donde nos diferenciamos, pero también donde nos reconocemos y donde generamos ciudadanía. Es el mundo del agua de Leonardo, planteado, mirado así, y llevado a sus dibujos en el dinamismo y la fuerza del agua, llevado a un detalle, ¿identifican esta obra de qué pieza es este detalle? La adoración de los reyes magos. Se las traigo para mostrar unos conceptos muy claves. Miren, el tema del agua lo trabaja aquí sutilmente Leonardo, pero ahí hay un tema, no solamente esa transparencia, esa veladura, sino señoras, niñas, que lo que hace Leonardo es también que va a plantear en esta obra el concepto del no finito, que ese no finito es lo no acabado. No había que terminar la obra totalmente, la posibilidad del barrido, de la línea que se desplazaba rápido. Y aquí les traigo un detalle de una gota de cristal en una de las capillas más íntimas y más bellas que hay en Alemania, trabajada por el arquitecto, premio Nobel de arquitectura, Peter Sundtorn, el arquitecto suizo, que trabaja esta catedral. Esta catedral no, es una capilla que le manda a construir unos campesinos en Alemania. Y miren esto, ¿qué es eso? Si alguien la conoce, qué delicia, pero lo que hago aquí es montarles un mosaico de una iglesita que hace Sundtorn, donde mi concepto aplica bellísimamente el concepto del no finito. Y lo hace como una pirámide de troncos, les prende literalmente fuego, luego por fuera se cubre en el concreto y en el encofrado, él introduce unas bolas de cristal, aquecesas que acabamos de ver o que las vemos aquí que saltan, por donde la luz se filtra. Esta es la obra en donde Leonardo aplica ese concepto del no finito, el concepto de la proporción áurea, el número áureo, el número divino, el número de oro que significaba la materialización del concepto de la belleza. La belleza entendida en términos de perfección, de equilibrio, de matemática, recurriendo Leonardo a la composición ideal del renacimiento, que todas sabemos cuál es, ¿cierto? La composición piramidal. Mírenla ahí, los elementos fundamentales de la obra están inscritos en un triángulo, eso daba también la idea del número áureo en términos de equilibrio y de perfección. Si yo les digo que les acabo de mostrar, ustedes me identifican dónde está este detalle, tendríamos un ojo muy afinado, pero se los traigo para adentrarnos en esos rostros, porque además muchas veces no sabemos ver, se han dado cuenta que pasamos por alto, miren esta obra lo poderosa que es, miren la cantidad de información, quiero que miremos aquí, la Virgen y el Niño, los Reyes, y miren acá la cantidad de público que hay alrededor de ellos, miren los caballos, los caballos igualmente acá, la arquitectura romana que él ha traído, miren esa perspectiva al fondo que nos lleva a ese paisaje de montañas y están estos personajes pintados, dibujados por Leonardo, ese concepto de la transparencia y ese concepto de lo no acabado, está aquí representado perfectamente. Cuando tú ingresas a la capilla de Peter Sundtok en Alemania, no hay sino una sola imagen religiosa, y es esta, trabajada en ese concepto de lo no acabado, es decir, no había que, esto fue en el 2007, pues Sundtok no tenía que ir a pulir perfectamente la Virgen para que nos diéramos cuenta, no, es esa idea de un elemento casi en proceso que nos deja ver el juego de luces y sombras, lo mismo, miren la belleza que hay en ese detalle del fondo donde les mostraba ahorita los jinetes, es un marido, casi como que si hubiese tomado una fotografía Leonardo, y esta es la relación, la correspondencia visual que yo establezco entre la oración y la iglesia de Peter Sundtok, miren cómo es la iglesia por fuera, mirenla cómo es por dentro, por dentro, miren ustedes perciben perfectamente los maderos quemados, los leños, y arriba no está cubierta, la cúpula está abierta, es decir, por ahí llueve, cae la lluvia, entra el sol, y la correspondencia con lo clásico, todos los grandes saben revisar la historia, aquí con esa cúpula del Panteón Romano, o esa ojiva, que tiene una similitud tremenda con la capilla de Sundtok, la ojiva en la que está inscrita el Pantócrator medieval. Miren, nuevamente entonces, volvemos a esa composición piramidal, que es esa composición que define la capilla arquitectónicamente, y ese juego de figuras que ha hecho Leonardo, él dice, Leonardo fue un estudioso de los clásicos, estudió Grecia, estudió Roma, dibujaba, volvía y copiaba, por eso los referentes son importantísimos en la formación que todas ustedes están teniendo, hay que ir, hay que mirar, hay que copiar, hay que saber luego reinterpretar, el referente cuando digo copiar, es conocer la norma, para luego saberla quebrar. Leonardo dice, yo voy y miro la columna trajana, la columna trajana, me acuerdo de mi profesor en Florencia, que nos decía, que la columna trajana, era el principio de la escena cinematográfica, el movimiento que tienen las figuras, Leonardo se va y los estudia para disponer el juego de figuras, aquí en la columna trajana que él estudia, y luego lo que él trae para el fondo de la adoración de los Reyes Magos, miren ustedes el tema de expresión de rostro, el tema como les digo de ese no acabado, casi que uno diría que cuando estás allá adentro, tú percibes en este movimiento de la materia quemada, el mismo juego de luces y sombras que aparecen en la adoración de los Marcos, mírenlo ahí, y alguien identifica quién es este personaje, de quién es este trabajo, señor, esto ya casi vamos a terminar, porque no, sé que es temprano y ayer llovió todo el día, esperemos que hoy no sea así de dónde estar, miren, el gran rival que tuvo Leonardo, fue Miguel Ángel Bonarotti, la trilogía divina del renacimiento, eran Miguel Ángelo Bonarotti, Rafael Giurbino, y Leonardo da Vinci, su gran rival con quien no se quiso nunca, eran dos genios, se peleaban los mismos mecenas, pues va a ser Miguel Ángel, Miguel Ángel va a ser el primero en la historia, queridas, que va a plantear el tema del non finito, de lo no acabado, de esa, miren la belleza, cómo termina y pula la piedra al mármol, pero en otro nos deja ver el sin ser, es lo mismo que sucede en la pieza de Suntor, miren esta maravilla de la pietá, de cómo vemos el rostro de Cristo, la madre doliente, y donde vemos que casi que Miguel Ángel acaba de soltar, el sin ser, lo resume plenamente sus esclavos, miren el esclavo que está saliendo de ese bloque de piedra, y que se contrapone revisando, miren, ellos todo el tiempo se estaban mirando, o sea, tú tienes que saber leer al otro, eran espejos los que se miraban, este dibujo lo hace Leonardo, muy cercano a la época en que Leonardo, en que Miguel Ángel está trabajando la escultura de los esclavos, y para mí lo que hace Miguel Ángel es traer esa pose, ese ritmo que tiene esos dibujos de Leonardo a sus esclavos, estos que son los que vemos en el Louvre, en el Museo del Louvre, no sé ustedes qué piensan, casi que yo diría que aquí podríamos terminar, qué tal el dominio de la técnica, del escorzo, de la plasticidad de Miguel Ángel, para representar sus esclavos, miren esto, los vemos en el mármol absolutamente pulido, que ven como refracta inmediatamente ese espejo, la luz, y lo vemos en los que están, los que dejó inacabados, voluntariamente, porque decía ya la obra está ahí, la tensión que hay acá, y la sensualidad que hay acá. Una de las obras primeras de Leonardo fue la Anunciación, la Anunciación, este ángel tan absolutamente bello que va a trabajar, pero se los traigo, es para que miremos, cómo en ese cuadro Leonardo siendo un sardino, como ustedes un 20 años, 18, bueno, no sé si aquí todavía es 18, Leonardo va a trabajar esta obra, que es un manifiesto del estudio, de la capacidad de estudio que tenía él, miremos acá, aquí inmediatamente vemos qué era esto, esto era la revisión juiciosa que hacía Leonardo a todo el coleccionismo griego y romano que estaba llegando a Roma y que estaba llegando a Firenze. Ellos podían llegar y acceder a las colecciones más tremendas que se habían adquirido por guerra o como fuera, pero estaban revisando Grecia y Roma, aquí vemos todo el trazado clásico de Leonardo, mirenlo en esta parte, en la profundidad de la perspectiva, miren ustedes cómo podía ser ese ojo lente, como digo yo, miren ustedes allá al fondo, qué tal el detalle, se pueden imaginar, cómo era el estudio de óptica que hacía él, pero lo más especial es que en el 93 hubo un atentado terrorista en Firenze, en el Museo de los Sufilsis de Ronca Robomba, y hubo varias obras que se dañaron, entre ellas esta fue una de las obras que sufrió y uno de los profesores nuestros, que son las puntas del restauro en Italia, Orrella Casazza, Humberto Baldini, nos decía, nos mostraba, nos llevaban a los Sufilsis a mostrarnos cómo este tapete que vemos, sacamos un tapete de que Leonardo pintaba florecitas para que le quedara muy lindo la pintura, no, esto es un tratado botánico, ¿sí? Botánico, cada una está medida en términos de un poder de observación científico, de identificación, les mostraba ahorita el detalle, el detalle que ese fondo de paisaje ha sido donde William Turner, aquí estamos viendo una obra de William Turner, el gran artista inglés, la gloria de los ingleses, que va a ser el pintor de las atmósferas, se va a ir y va a revisar ese paisaje de fondo, y luego va a llegar Mark Rothko, un pintor absolutamente moderno, de los años 60, 70, 80, que va a decir que su trabajo fue tratar de mantener en la obra abstracta, como la vemos acá, la evanescencia, la profundidad y la vaporosidad que tenía, que tiene ese fondo de la enunciación de Leonardo. ¿Cuál es esta obra? Ya por ahí, ¿cuál es esa obra? Dime. Estamos viendo una de las obras capitales de Leonardo, que es el cartón preparatorio de Santa Ana la Virgen del Niño, está en la National Gallery, y yo les quiero presentar, cuando ustedes estaban a la exposición, ¿ustedes conocieron a Jesús? ¿Aristizaban un pintor, un jovencito que estaba ahí pintando? No. Bueno, Jesús es un estudiante de arquitectura, que me buscó para que yo le diera clase, yo no tenía casi tiempo, y le dije, bueno, yo sé dibujar y pintar, y bueno, vamos a empezar, vamos, lo primero es que si dibujas, perfecto, escuchen, perfecto, esta obra de Leonardo, si haces una copia perfecta, entras a la exposición, y además te pongo en una performance, te pongo en una palestra, donde te va a conocer Medellín entero, te van a preguntar el teléfono, y te vas a vender las obras, y vas a comenzar una carrera importante, porque la escuela de verano fue, o es, demasiado importante para nosotros, porque todavía está albergada acá donde ustedes. Listo, me dijo, empecemos, lo primero que le dije fue, vamos a juntar los ocho papeles, que pega, que encola Leonardo, vamos a hacerle los mismos cortes del papel, y vamos a hacer nanofotografía, para mirar las manchas de oxidación, que ha producido en el más de 500 años el papel, la obra está absolutamente preservada, en la National Gallery, donde nos hemos parado tantísimas veces a ver la obra, entonces yo conocía perfecto la obra, y le dije, empecemos, este es el resultado, aquí está en una fase, aquí está faltando por ahí cuatro semanas para abrir la exposición, se hicieron unos afinamientos, y la obra aquí está lista, así la vieron ustedes en la escuela de verano, así la tenemos aquí, en la casa, quien no haya ido a verla, o la miró con otros ojos, debe ser una pasadita en el recreo, cuando uno va a salir corriendo para el bus, vaya a vivir en esa obra, la gente se quedaba impresionada, el talento de este muchacho que vive en Manrique, un muchacho de muy escasos recursos, pero de un talento y de una mano divina, ayer estaba con él a primera hora visitando al arzobismo, porque lo apoyó mucho, pues él dio una obra, le contrataron una obra cuando el papa vino, que no le quedó muy buena, yo le dije a usted, yo no le estaba dando clases, no le quedó tan buena, pero el papa se fue contento, ayer estábamos visitando, vamos a apoyar la carrera fuerte de este personaje, porque esto que nos enseñan aquí en el colegio, que es a ver con otros ojos, a que nuestra mirada sea cada vez más consciente y selectiva, que lo recuerde, lo llevo en mi corazón todos los días, como si hubiese sido ayer cuando el hija Velázquez nos daba clase, cuando nos hizo pasar de lo macro a lo micro en el detalle, eso porque aquí con seguridad hay muchas niñas o que pintan, o que dibujan, o que van a hacer arquitectura, o van a hacer diseño, o van a hacer ingeniería, todas esas carreras necesitan de una conciencia creativa, y eso es lo que el colegio nos entrega a nosotros, ustedes no saben el poder que tienen cuando cruzan la puerta del colegio ya graduadas, hoy el arte es un renglón tremendo de la economía, y hoy el artista es un personaje muy calificado, y miren aquí a Jesús pitando, allí lo puse a dibujar la Virgen de las Rocas, que además a nosa no está, miren la terminada, ¿qué tal señores? Sabemos, la Virgen de las Rocas es una pintura que hace Da Vinci, para el museo, o sea, está en el Museo del Luz, es una pintura, yo le dije, no, no nos vamos a poner con pintura, aquí en una sala donde va a haber tantísima gente, usted va a dibujar, carboncillo, y pastel blanco, señores, miren esto, mis señores, ¿no les parece increíble? El trabajo mío, era entonces, me entregan este espacio, y me dice el rector y los directivos de Bolivariana, en la empresa, ese es el espacio de la exposición, un buen curador, siempre tiene que recibir bien todos los espacios, porque dominamos, y si estamos relacionados con la arquitectura, o somos arquitectos con mayor razón, nunca desdeñamos ningún espacio, y yo dije, perfecto, este es el espacio que me entrego, y yo se los voy a transfigurar, en un taller del renacimiento, en una plataforma de arte contemporánea, este es el diseño que yo hago para la exposición, ese es el render que se hace desde mi oficina, y esto es lo que yo le entrego al público, ya montado, ya real, miren ustedes, la exposición tenía, entrabas al capítulo de naturaleza, al capítulo de arquitectura, al capítulo de saberes ancestrales, que marcaba aquí una diagonal, el capítulo de la cámara de las maravillas, la luz de cámaras, como la llamaba yo, donde está el cuadro que hoy seguramente ustedes van a ir a visitar, o antes de que nos llevemos la exposición, teníamos la parte ingeniería, el león mecánico que lo tienen ustedes, el tornillo aéreo, teníamos aquí el capítulo de Leonardo y el universo, los cielos, teníamos allí la gran estanza de la última cena, donde teníamos acá, un rompecabezas de 13.200 piezas, del padre Julio Jaramillo, un personaje muy brillante de acá, que en los ratos libres hace rompecabezas, construye rompecabezas, aquí estaba la última cena, como la conocemos, y ya aquí la última cena que traíamos de Milán, restaurada, la exposición fue una alianza con el Museo Leonardo III de Milano, que es el museo que se ha especializado en el estudio y el pensamiento leonardesco, el carro portacampana, teníamos aquí una bizarra, que era la parte de la música, y todo, señoras, niñas y amigos, todo esto estaba encintado por las últimas tecnologías, a ustedes les tocó un ratito la bicicleta, esto fue la escuela de verano, así se transfiguró el polideportivo, señores, estos son proyectos de ciudad que surgen de una idea, entonces era también eso, como decirles a ustedes el mensaje, que no pensemos nunca que una idea no se nos puede desarrollar, ni se puede llevar a una escala internacional, aquí tenemos a Mario Tadei, el curador del Museo Leonardo III de Milano, el hombre que está catalogado como el hombre que más sabe de Leonardo, y tenemos aquí al rector, al alcalde, ¿ya debemos ir terminando? ¿Rosita? Sí, ya vamos terminando. Hicimos el taller del Renacimiento, construimos los modelos leonardescos acá, encintamos, como les decía, realidad aumentada, inmersión virtual y pantallas táctiles, construimos los 10 poliedros en el espacio público, miren ustedes el puente oscilante, el carro portacampana, todos estos los tienen aquí ustedes, porque son, tienen rosca, ¿no? La exposición es basada en una composición dinámica de la historia, así están en este momento en Bolivariana, uno comunica ligado con el diseño, había que vestir la universidad, había que vestir la ciudad, hubo vallas, hubo en los paraderos de buses, esta era la panelería que yo quería, que la gente se sintiera en inversión virtual, a la gente se le entregaba ese plano, y una escuela verdaderamente de inversión, para generar una escenografía que nunca se nos va a olvidar. Este es el G8, estos son los rectores de las universidades principales que tiene Medellín. La Salle, Universidad de Antioquia, Nacional, el SES, Eafit, Escuela de Ingenieros, UPB, Universidad de Medellín, la próxima ministra de Cultura. Miren ustedes, encintado entonces, como les decía, con todas esas tecnologías, y así se vivió Leonardo, así le entregamos, ya aquí termino, así le entregamos a la ciudad, y así les trajimos a ustedes esos capítulos más condensados, pero con el gusto tremendo de saber que es a mi colegio, que es a ustedes, aquí, por acá también pasó mi sobrina, Amadísima, y aquí la última cena restaurada, y por último, esa mirada a un hombre que dijo esto, estas palabras, y con esto cierro, agradeciendo a las que están aquí, ojalá y nos volvamos a ver en proyectos futuros, y Leonardo decía esto, quiero hacer milagros, y sin duda los hizo, o por lo menos estamos seguros que fue un hombre besado por Dios. Muchísimas gracias. Aplausos Gracias.